Cuanto más que andan volando, les pagaré la saldricia, tan solo pa' que me traigan de mis amores maldicias. Cárcel de Guadalajara, finca de cuatro paredes, con la encierra ganados hombres. Cárcel de Guadalajara, finca de cuatro paredes, con la encierra ganados hombres. Y con esta canción terminamos el 2014 para llegar al 2015. Que Dios bendiga a cada uno y que les dé todo lo que han soñado. Que Dios bendiga a cada uno y que les dé todo lo que han soñado. Que Dios bendiga a cada uno y que las vengas sanar. Víctor Ángel, acuérdate de por allá del lado de Tampico. Que Dios bendiga a cada uno y que las vengas sanar. Que Dios bendiga a cada uno y que las vengas sanar. Llorando mi perra suerte. Recordando a mi madre